El presidente de la Diputación y el vicepresidente de la Diputación y el vicepresidente de la Diputación Provincial van a informar a los medios de comunicación de la liquidación del presupuesto del año 2020. Adelante, presidente. Muchas gracias. Buenos días a todos. Ciertamente, hoy en la Comisión de Hacienda se han aprobado dos asuntos muy importantes, como es la liquidación del presupuesto del año 2020 y la incorporación de los remanentes también del año 2020. Vamos a ir por partes. En primer lugar, lo que es la liquidación del presupuesto. Y antes de entrar en cifras, me van a permitir brevemente hacer un análisis de los principios presupuestarios que afectan a las entidades locales y, en este caso, a la Diputación. Tenemos un superávit presupuestario, que luego señalaré en cifras. Tenemos un ahorro neto positivo, con lo cual no hace falta hacer ningún plan de saneamiento financiero. Y, aunque no es necesario, porque se ha paralizado a lo largo del año 2020 diversos principios. Cumplimos el principio de estabilidad presupuestaria, cumplimos la regla del gasto y tenemos en estos momentos, a 31 de diciembre del año 2020, una deuda del 34,25 %. Saben ustedes que el límite es el 75 % y, con la autorización del Ministerio de la Autoridad Tutelante, se puede llegar hasta el 110 %. Bueno, en estos momentos tenemos el 34,25 %, con lo cual da un margen a esta Diputación Provincial para afrontar futuros retos a través de operaciones de préstamo, operaciones de deuda. Por lo tanto, cumplimos todos los parámetros presupuestarios en el año 2020, con lo cual ha sido un buen año económico para la Diputación Provincial. Hemos podido, yo creo que responsablemente, gestionar el presupuesto de la Diputación en el año 2020. La liquidación, como digo, se salda con carácter positivo en 25.690.262 euros. 25.690.262 euros. De este importe, 13.201.000 son remanentes vinculados, es decir, dinero que ya está comprometido y que pasará al ejercicio 2021 con las finalidades que se aprobaron en su momento. Saben ustedes, por ejemplo, que tenemos el centro de recepción de visitantes de Clunia por un importe de 2.400.000 euros y en estos momentos se están ejecutando los planes de carreteras del año 19 y del año 20, con lo cual esas cantidades y esos importes también pasan vinculados al presupuesto del ejercicio 2021. Por lo tanto, yo creo que tenemos margen y, como digo, dentro de la responsabilidad para introducir el segundo acuerdo, que es la modificación de crédito. Es decir, cómo vamos a repartir el superávit y que queda una vez descontado esos 13.200.000 euros. Bueno, pues hay dos apartados. Un apartado que son créditos extraordinarios, es decir, conceptos que no estaban previstos en el presupuesto del año 21 y que vamos a incorporar en torno a 6.186.152. ¿En qué partida es lo más significativo? Pues, por ejemplo, la dinamización de los orígenes del castellano del Valpuestra con una dotación de 150.000 euros. Un programa de teatro provincial para colaborar con las asociaciones sin ánimo de lucro que se dedican a hacer representaciones teatrales en los municipios de la provincia, con un montante de 200.000 euros. Designar algo para la adquisición de un inmueble. Ya saben ustedes que la Diputación en estos momentos tiene un déficit de metros cuadrados en lo que son sus instalaciones y vamos a sondear el mercado para ver dónde podemos adquirir un edificio o una parte de edificio de oficinas, para lo cual hemos destinado 770.000 euros. Tenemos previsto la rehabilitación del Consulado del Mar, hacer obras que permitan una accesibilidad mejor y tratar también las cubiertas, para lo cual se ha consignado un importe de un millón de euros. El proyecto ya está redactado. Apoyo al comercio rural, cuyas convocatorias saldrán de formación y empleo con un millón 50.000 euros. Y hemos consignado el fondo COVID que nos viene como fondo extraordinario de la Junta de Castilla y León para distribuir entre los municipios de la provincia de menos de mil habitantes. Ya se ha distribuido directamente por la Junta a los más de mil y nos toca a nosotros distribuir para lo de menos de mil habitantes que pidan, que solicitan hacer alguna inversión, para lo cual hay un millón 752.000 euros, de los cuales la Diputación aporta 580.000 y otros 580.000 los diferentes ayuntamientos de la provincia. Y después hay suplemento de crédito, es decir, dotamos de más dinero a conceptos que sí que estaban presupuestados en el ejercicio 2021. Este importe global son 4.864.000 euros. ¿Para qué, fundamentalmente? Pues, mire, para conmemorar el octavo centenario del fallecimiento de Santo Domingo de Guzmán, patrono de la provincia de Burgos, con una dotación de 350.000 euros. Para aplicaciones informáticas propias de la Diputación y también colaborar con los distintos ayuntamientos en la digitalización, 900.000 euros. Se va a incrementar en un millón el capítulo de mejora de carreteras provinciales y se va a dotar a Sodebur un millón de euros para tener en cuenta su colaboración con los emprendedores, para financiar a mayor abundamiento los microcréditos, que en estos momentos hay muchos empresarios que están dirigiéndose a Sodebur, también por ello también me acompaña el presidente de Sodebur y vicepresidente de la Diputación. Y para la promoción turística, yo creo que debemos de estar preparados para cuando la pandemia lo permita y podamos hacer una recepción de turismo, que la gente de otras provincias, de otras comunidades autónomas, tengan ese concepto de provincia de Burgos como origen y destino de sus vacaciones. Con lo cual, al final, vamos a guardar, por eso digo la prudencia y la responsabilidad, 5.127.000 euros para poder complementar las posibles y futuras ayudas que recibamos del Gobierno de España con cargo al Fondo de Reconstrucción. Esos 140.000 millones que en estos momentos estamos trabajando aportando declaraciones de interés y de intenciones. Hoy hemos presentado una que hace referencia a la conectividad, con un plan muy ambicioso compartido con 12 diputaciones provinciales, pero por si acaso tenemos que poner, aportar un porcentaje respecto a las ayudas que podamos recibir del Gobierno de España, pues hay que tener ese margen de posibles maniobras. Con lo cual, yo creo que dentro de esa prudencia financiera dotamos de más presupuesto al inicialmente aprobado por la Diputación, precisamente porque hemos generado superávit presupuestario. Y, bueno, yo creo que tenemos margen para trabajar. Si se dan cuenta, prácticamente todos los conceptos es para potenciar la economía de la provincia de Burgos, bien a ayuntamientos a través de las obras o bien a emprendedores y empresas a través de Sodebul y a través de formación y empleo, ayudas directas a la hostelería, fundamentalmente, porque es lo que peor lo están pasando. En estos momentos se está trabajando en los pliegos, digamos, de condiciones, en las convocatorias y esperemos que pronto podamos sacarlas a la luz. Y estoy a su entera discusión de la pregunta. Parece que no hay preguntas ni en el chat. Bueno, precisamente, el millón de euros, saben ustedes que Sodebul, porque está su presidente, es una sociedad dinámica, que ahora tendrá que compartimentar el millón de euros en función de las solicitudes de microcréditos que haya encima de la mesa. Pero, bueno, yo creo que habrá una cantidad significativa para hacer esa promoción que tanto nos interesa a la provincia de Burgos. ¿Alguna pregunta más? Sí, adelante, María, de Radio Lanzón. Escribe la pregunta por el chat, por favor. Onda cero. Onda cero. ¿Cuánto se definirá a la promoción turística? Esa ya la acabo de contestar. Estaba diciendo que será Sodebul la que determinará de ese millón de euros cuánto importe se va a microcréditos, cuánto a empresas y cuánto a la promoción turística. Primero hay que hacer la valoración de lo que queremos hacer para que, pues, hombre, las operadoras turísticas tengan ese conocimiento y el público en general. ¿Más preguntas? Pues entendido por parte de Onda cero, damos por finalizada la rueda de prensa. Pues muchísimas gracias y cuídense. Gracias. Gracias. Gracias.